Sekekema es un símbolo de fuerza bruta y majestuosidad en el corazón de África. Venerado por su fuerza, liderazgo y resistencia, no solo ha dominado vastos territorios, sino también las historias y los corazones de muchos que han sido testigos de su reinado, a menudo conocido como el león más fuerte de África. El legado de Sekekema ruge tan fuerte como su voz, haciéndose eco del espíritu de lo salvaje como ningún otro. Primeros años de Sekekema En las vastas sabanas de África, donde la danza de la vida y la muerte tiene lugar a diario, el nacimiento de un cachorro de león puede parecer un momento fugaz más. Pero para Sekekekema, marcó el comienzo de una saga épica que más tarde le vería coronarse como uno de los leones más poderosos del continente. El nacimiento de Sekekekema no estuvo marcado por la fanfarria. Como la mayoría de los cachorros de león, vino al mundo ciego, vulnerable y totalmente dependiente de su madre. Las primeras semanas de su vida las pasó en los confines seguros de una guarida aislada, protegidos de las miradas indiscretas de los depredadores y del abrazador sol africano. La guarida, a menudo una madriguera reutilizada o un matorral protegido, fue todo su mundo durante este periodo. Amamantado por su madre, Sekekekema empezó a coger fuerzas. Cada día que pasaba, su vista mejoraba y sus miembros se hacían más robustos, y comenzó a manifestarse la naturaleza juguetona característica de los cachorros de león. Sin embargo, el mundo fuera de la guarida no era tan indulgente. La sabana es un lugar de contrastes, y la línea que separa la vida de la muerte es a menudo muy fina. Cada vez que se aventuraba a salir, aunque solo fuera unos pasos más allá de la entrada de la guarida, acechaba el peligro. Hienas, leopardos e incluso águilas representaban amenazas importantes para el joven cachorro. Uno de los retos más importantes durante la etapa de cachorro de Sekekekema fue sin duda la compleja dinámica de la política de las manadas de leones. Los leones machos, que no están emparentados con los cachorros, suelen ver a las crías jóvenes como una amenaza para su futuro dominio. Pueden matar cachorros para poner a la leona en celo y engendrar su propia descendencia. Las historias de la sabana están plagadas de casos de infanticidio brutal. Así, la propia existencia de Sekekekema en esos primeros meses fue un delicado equilibrio, que a menudo dependía de la protección de su madre y de las leonas mayores de la manada. A medida que Sekekekema crecía, sus instintos naturales y las enseñanzas de su madre se combinaron para dotarle de las habilidades esenciales para la supervivencia. Las técnicas de caza, aunque rudimentarias en esta etapa, las practicaba con sus hermanos. A menudo se les veía jugar a pelearse, imitando las acciones del león adulto, persiguiéndose unos a otros, o abalanzándose sobre presas imaginarias. Estos combates lúdicos, aunque aparentemente inocentes, fueron decisivos para perfeccionar las habilidades que más tarde necesitaría como gobernante de su territorio. Sin embargo, la vida no consistía solo en aprender y sobrevivir. Los primeros años de Sekekekema también estuvieron llenos de momentos de alegría y descubrimiento. Las vastas llanuras africanas, las manadas de ñus y cebras, los pájaros que volaban por encima de su cabeza, y la miríada de olores que soplaban con el viento, eran fuentes de asombro para el joven cachorro. A menudo, su curiosidad se apoderaba de él, que le llevó a vivir muchas aventuras, a veces para disgusto de su vigilante madre. Las enfermedades también suponían una amenaza. Desde parásitos como las garrapatas hasta enfermedades más graves, como el virus de la inmunodeficiencia felina, los retos parecían no tener fin. Sin embargo, con los cuidados de su madre y la vigilancia colectiva de la manada, Sakikama sorteó estos obstáculos. Cada obstáculo no hacía sino aumentar su resistencia. Ascensión a la dominación. La sabana africana, con su impresionante belleza y las implacables leyes de la naturaleza, exige fuerza, astucia y resistencia de quienes desean gobernarla. Mientras Sekakama se aventuraba en la suya. Adolescencia, era evidente que poseía estos rasgos en abundancia. El cachorro juguetón que una vez bailó bajo el sol africano, estaba ahora evolucionando, cada tendón y músculo de su cuerpo preparándole para los retos que le esperaban. A menudo, los jóvenes leones machos son empujados a la periferia de su manada natal cuando se acercan a la madurez. Es un rito de paso, un viaje necesario hacia lo desconocido, lleno de peligros e incertidumbres. Sekikama no fue una excepción. Junto con otros jóvenes de edad similar, incluidos a veces sus propios hermanos, empezó a formar una coalición. Estas coaliciones son una estrategia de supervivencia, ya que aumentan las posibilidades de hacerse con el control de una manada y garantizan el dominio genético en el brutal mundo de la sabana. Los primeros días fuera de la comodidad de su orgullo natal fueron duros. Sichikama y sus compañeros de coalición tuvieron que cazar por su cuenta, conformándose a menudo con presas más pequeñas. Se enfrentaban a retos no solo de la naturaleza, sino también de otros leones. Los territorios estaban marcados, y cualquier infracción podía dar lugar a encarnizadas batallas. Cada cicatriz que Sekikama se hacía en estas escaramuzas era una historia de supervivencia, un testimonio de su creciente fuerza y resistencia. Sin embargo, la verdadera historia de ascensión de Sekikama comenzó cuando puso sus ojos en una manada que deseaba llamar suya. Hacerse con el control de una manada no es tarea fácil, requiere estrategia, fuerza, y a veces con fuerza brutal. Los machos reinantes, protectores de su linaje y estatus, no cederían terreno fácilmente. Pero Sekikama, con fuego en los ojos y el poder de su coalición, estaba listo para el desafío. Los rugidos de dominación, preludio de los intensos enfrentamientos, resonaron por toda la llanura, anunciando a todos las intenciones de los contendientes. Estas batallas, feroces e inflexibles, no se limitaban a la fuerza física. También eran un juego de resistencia, fuerza de voluntad y fortaleza mental. Sekikama, que había perfeccionado sus habilidades y desarrollado su resistencia durante su etapa nómada, era una fuerza a tener en cuenta. Tras una serie de intensos enfrentamientos y movimientos estratégicos, finalmente llegó el día en que Sekikama y su coalición se alzaron con la victoria, ya que los líderes anteriores habían sido expulsados o derrotados. La manada era ahora suya para dirigirla. Pero este nuevo poder también conllevaba una inmensa responsabilidad. Liderar una manada no es solo asegurar el linaje propio, sino también proteger a las leonas y los cachorros, mantener el territorio y garantizar un suministro constante de alimentos. El estilo de liderazgo de Sekikama era una mezcla de fuerza y compasión. Aunque era feroz en la defensa de su territorio y su orgullo, también mostraba momentos de ternura, especialmente hacia los cachorros. Sus rugidos, una sinfonía de poder y autoridad, no eran solo de dominio, sino también una llamada de seguridad a su orgullo, señalando su presencia y protección. Rivales y guerras territoriales En el vasto tapiz de la sabana africana, el dominio es a la vez un logro y un desafío implacable. Para Sekikama, alcanzar el liderazgo fue solo el principio de una lucha continua marcada por rivales y escaramuzas territoriales. En el mundo de los leones, el poder es fluido y cada día supone una prueba de fuerza, estrategia y resistencia. Para un león, el territorio es algo más que tierra. Es una declaración de poder, una garantía de recursos y, lo que es más importante, un legado para las generaciones futuras. El territorio de Sekikama, que abarcaba cotos de caza de primera categoría y miradores estratégicos, era la envidia de muchos. Proporcionaba sustento a su orgullo y simbolizaba su reinado. Pero esos preciados territorios son también los epicentros de la envidia y la ambición de otros leones. Entre los primeros desafíos de Sekikama estaban los varones depuestos, a los que había destronado. Estos leones, alimentados por el deseo de venganza y la pérdida de su estatura, a menudo acechaban en las periferias, buscando oportunidades para recuperar su orgullo perdido. Sus ataques eran a veces enfrentamientos directos, mientras que otras veces eran de la veces adoptaban tácticas de guerrilla, poniendo a prueba la paciencia y la estrategia de Sekikama. Pero Sekikama no solo tenía que desconfiar de sus antiguos rivales. La sabana también albergaba coaliciones de leones adolescentes rebosantes de energía, ambición y la audacia de la juventud. Sus estrategias eran a menudo temerarias, marcadas por el fervor de la juventud más que por la sabiduría de la experiencia. Estos enfrentamientos, aunque menos estratégicos, eran más impredecibles, exigiendo la vigilancia constante de Sekikama. La dinámica de estas batallas territoriales era intrincada. No se trataba solo de fuerza física, se trataba de entender el terreno, la posición de la manada y a menudo prediciendo los movimientos del rival mucho antes de que los hiciera. Sekikama, con sus años de experiencia y su comprensión innata del pulso de la sabana, era un estratega maestro. Sabía cuándo enfrentarse, cuándo retirarse y cuándo simplemente observar y esperar. Sin embargo, los retos no siempre eran externos. Dentro de su orgullo, los machos jóvenes, a medida que se acercaban a la madurez, empezaron a mostrar signos de inquietud. Esta dinámica interna, aunque menos conflictiva, requería la delicadeza diplomática de Sekikama. Garantizar la cohesión de la manada al tiempo que se gestionaban las ambiciones de los jóvenes varones era un acto delicado. Hubo ocasiones en las que el territorio de Sekikama se expandió, tras un enfrentamiento victorioso con un rival vecino. Estas expansiones, aunque eran un signo de su creciente poder, también trajeron consigo nuevos retos. Había que marcar, patrullar y defender cada centímetro del terreno recién adquirido. Las llamadas y rugidos de dominación debían ser frecuentes y de gran alcance, para señalar a amigos y enemigos por igual el cambio en la dinámica territorial. Los abrevaderos del árido paisaje africano eran focos de estas disputas territoriales. Estos salvavidas esenciales atraían no solo a los leones, sino a una plétora de animales salvajes. Controlar un abrevadero significaba garantizar un suministro constante de comida y agua, pero también suponía constantes escaramuzas, no solo con leones rivales, sino también con otros poderosos habitantes de la sabana, como búfalos y elefantes. El orgullo de Sekikama. En el corazón de las llanuras africanas, bajo los vastos cielos y entre las susurrantes hierbas, el concepto de orgullo encierra un profundo significado. No se trata solo de un grupo, sino de un complejo entramado de relaciones, roles y creencias, y responsabilidades. El orgullo de Sekikama, reflejo de su liderazgo y legado, era un conjunto dinámico de personalidades diversas, cada uno desempeñando un papel fundamental en el gran teatro de la naturaleza. En primera línea estaban las leonas, las heroínas anónimas de la sabana. Ágil, feroz y profundamente enriquecedora, eran la columna vertebral de la manada. Su papel era polifacético. Como cazadores, hicieron gala de un trabajo en equipo sin parangón, trazando estrategias y ejecutando cacerías con precisión. Su unidad frente al peligro, ya fuera una hiena perdida o un león rival, era sobrecogedora. Pero más allá de su ferocidad exterior, se escondían corazones tiernos, especialmente evidentes cuando alimentaban a sus cachorros, o se acicalaban mutuamente bajo los tonos dorados del sol poniente. Luego llegaron los cachorros, el futuro de la estirpe de Sekikama. Juguetones, curiosos, y a veces graciosamente torpes, añadían un toque de inocencia al mundo salvaje, por lo demás intenso. Sekikama, a pesar de su majestuosa estatura y su formidable porte, mostraba una entrañable ternura hacia estos jóvenes. A menudo se le veía consintiéndoles, dejándoles jugar con su cola o subirse encima de él, con sus pequeños rugidos intentando imitar los estruendosos suyos. Dentro de la manada, también estaban los subadultos, leones que estaban en la cúspide de la madurez. Esta fase de transición estuvo marcada por la inquietud, la ambición y la búsqueda de identidad. Sus interacciones con Sekikama variaban. Mientras las hembras se preparaban para ser las próximas cazadoras y madres de la manada, los machos a menudo mostraban signos de rebelión, lo que provocaba tensos enfrentamientos. El estilo de liderazgo de Sikima era una mezcla de autoridad y empatía. Aunque era el líder indiscutible, su enfoque no era de dominio ciego. Reconocía y respetaba los puntos fuertes de cada miembro. Con las leonas compartía un vínculo de respeto mutuo. Sus cacerías garantizaban el sustento de la manada, y a cambio, Sekikama les proporcionaba protección, especialmente en momentos vulnerables, como cuando las leonas estaban amamantando o cuando la manada descansaba. Durante los momentos de descanso, la manada solía acicalarse socialmente, un ritual que reforzaba los lazos y mantenía la armonía. Sekikama, a pesar de su cargo, participó activamente en estas sesiones. No era raro ver a una leona acicalando al poderoso Sekikama, una escena que captaba maravillosamente la esencia del respeto y la confianza mutuos. Sin embargo, los retos eran inevitables. Como en cualquier grupo, surgieron desacuerdos y se desataron tensiones. Estos eran especialmente prominentes durante las horas de alimentación, cuando la jerarquía se observaba estrictamente, y cualquier infracción provocaba gruñidos y espadazos. Sekikama, al tiempo que se aseguraba de llevarse la parte del león, era también el mediador. Prevenir escaladas y garantizar que la unidad de la manada se mantuviera intacta. Los retos del liderazgo. Entre las hierbas doradas y bajo el vasto cielo africano, la regia silueta de Sekikama se erigía como testimonio de poder y autoridad. Para el observador casual, su papel como líder de la manada podría parecer una posición envidiable, de privilegio y dominio. Pero bajo la superficie de sus majestuosos rugidos y su imponente presencia, se escondía un laberinto de responsabilidades, presiones y expectativas. El primer y principal reto era garantizar la seguridad de su manada. La sabana africana, aunque rebosante de vida, también es un hervidero de peligros. Los leones rivales, siempre atentos a cualquier signo de debilidad, representaban una amenaza constante. Cada susurro en la hierba, cada rugido desconocido en la distancia era un peligro potencial que requería la vigilancia de Sekikama. Su papel no consistía solo en reaccionar ante las amenazas, sino en anticiparse a ellas. A menudo tenía que tomar decisiones en fracciones de segundo, que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte, para los miembros de su manada. Luego vino la responsabilidad del sustento. Aunque las leonas desempeñaban un papel fundamental en la caza, la presencia de Sekikama durante las cacerías importantes era crucial. Su fuerza y estrategia a menudo cambiaban las tornas, especialmente cuando se enfrentaba a presas más grandes, como los búfalos. Sin embargo, la imprevisibilidad de la sabana hacía que hubiera épocas de escasez. Durante estos difíciles periodos, Sekikama tuvo que gestionar el consumo de alimentos de la manada, asegurándose de que los jóvenes y los débiles recibieran su parte, incluso si eso significaba sacrificar la suya propia. Las disputas territoriales y el aspecto aún más inevitable de la dinámica de los leones añadieron otra capa de complejidad a su liderazgo. Aunque los enfrentamientos físicos formaban parte de estas disputas, una parte importante del desafío de Sekikama residía en el juego mental. La elaboración de estrategias, la formación de alianzas temporales y, a veces, incluso la retirada en busca de una ventaja futura, formaban parte de su gestión territorial. A nivel interno, la gestión de la dinámica de la manada no fue menos difícil. Con las ambiciones de los machos jóvenes y criar a los cachorros, requería una mezcla de autoridad y diplomacia. Cada miembro de la manada, desde la leona más vieja hasta el cachorro más joven, tenía expectativas de Sekikama. Equilibrar estas expectativas garantizando al mismo tiempo el bienestar general de la manada era un reto diario. El liderazgo de Sekikama también tenía un aspecto generacional, ya que asegurar su linaje significaba preparar a la siguiente generación de líderes. Enseñar a los cachorros, especialmente a los machos, los matices de la supervivencia. Caza y el liderazgo era parte integrante de su función. Estas enseñanzas, a menudo una mezcla de interacciones directas y demostraciones sutiles, garantizaron la continuidad de su legado. Pero el liderazgo en la naturaleza no consiste solo en gestionar las amenazas externas y las dinámicas internas. También se trata de gestionarse a uno mismo. El desgaste físico y mental de estar constantemente alerta, de soportar el peso de las expectativas de toda una manada, era inmenso. Los momentos de soledad, en los que Sekigami miraba al horizonte o se tumbaba contemplativo junto a una charca, revelaban este aspecto introspectivo del liderazgo. Estos momentos, aunque breves, eran su forma de recargarse. De introspección, estrategias y habilidades de caza. En la inmensidad de la sabana africana, el acto de cazar no es una mera persecución, sino una compleja danza de vida y muerte. Para Sekigami, la caza era un arte, la culminación de una habilidad, estrategia y un profundo conocimiento de la tierra que gobernaba. Como líder de su manada, la destreza cazadora de Sekigami no se limitaba al sustento personal, sino que garantizaba la supervivencia de cada miembro a su cargo. El secretario, con su impresionante estatura y fuerza, era la encarnación de la potencia bruta. Pero la caza en la naturaleza no se limita a la fuerza bruta. Es un juego de paciencia, de anticipación y precisión. La estrategia de caza de Sique Kama comenzaba a menudo con la observación. Encaramado en lo alto de un montículo u oculto entre las altas hierbas, sus agudos ojos soteaban el horizonte, calibrando los movimientos de posibles presas, evaluar sus puntos fuertes y buscar puntos vulnerables. La elección de la presa era crucial. Aunque la tentación de IR tras el gran búfalo o la ágil gacela estaba siempre presente, las decisiones de Sique Kama se basaban en un equilibrio entre riesgo y recompensa. Factores como la edad y la salud de la presa, la presencia de miembros protectores en su grupo y las condiciones ambientales, todo ello influyó en esta decisión crítica. Una vez elegido el objetivo, la siguiente fase era el planteamiento. Aquí era donde brillaba la verdadera maestría de Sique Kama. Utilizando los contornos naturales del terreno, el juego de luces y sombras y la dirección del viento, se posicionaría para la emboscada perfecta. Cada paso era medido, cada respiración sincronizada con el susurro de las hierbas, haciendo que su aproximación fuera casi fantasmal. En las cacerías en las que se requería la participación de la manada, Sique Kama actuaba tanto de participante como de estratega. Las leonas, con sus formas ágiles y estrategias coordinadas, a menudo tomaban la delantera, mientras que Sique Kama dio el empujón final, usando su fuerza para placar a la presa o cortar las rutas de escape. Estas cacerías en grupo, mezcla de habilidad individual y estrategia colectiva, eran un testimonio de la unidad de la manada y del liderazgo de Sique Kama. Pero no todas las cacerías terminaron con éxito. Los habitantes de la sabana, desde el ágil impala hasta la imponente jirafa, tienen sus propias estrategias de supervivencia. Había veces en que las presas eludían la captura, utilizando su velocidad, su agilidad o pura fuerza de voluntad para escapar de las fauces de la muerte. Sique Kama mostró en esos momentos otra faceta de su destreza en la caza. La sabiduría de retirarse. Al reconocer una persecución inútil o un giro desfavorable de los acontecimientos, sabía cuándo retirarse, conservando energía para futuros esfuerzos. Relaciones con otras especies. El reinado de Sique Kama no fue una saga aislada. La vasta extensión de la sabana africana era un cuadro dinámico de especies diversas, cada una con su propia historia, ambiciones e instintos. Como líder de su manada y fuerza dominante dentro de su territorio, las interacciones de Sique Kama con otras especies eran polifacéticas, desde el respeto mutuo hasta el enfrentamiento. Tensa competencia y a veces incluso alianzas inesperadas. Los elefantes, con su imponente presencia y sus lazos familiares, se cruzaban a menudo con Sique Kama. Aunque los leones rara vez suponían una amenaza para un elefante adulto, la presencia de crías vulnerables a menudo provocaba tensos enfrentamientos. Sique Kama, con su agudo sentido de la estrategia, solía calibrar el estado de ánimo y las intenciones de la matriarca, asegurando una distancia respetuosa. Estos encuentros tenían menos que ver con el conflicto y más con el reconocimiento mutuo de los puntos fuertes de cada uno. Las hienas, carroñeras risueñas de la sabana, son protagonistas frecuentes de la historia de Sique Kama. A menudo considerados rivales, las hienas y los leones mantienen una relación a la vez competitiva y oportunista. Los enfrentamientos por una presa fresca eran habituales, y Sique Kama y su manada a menudo tenían que defender su comida contra clanes de hienas. También hubo momentos de coexistencia regañadientes. En situaciones en las que se disponía de un gran cadáver, Sique Kama a veces permitía que las hienas buscaran comida, manteniendo la vigilancia pero reconociendo la abundancia compartida de la sabana. Los búfalos planteaban un desafío diferente. Estos formidables herbívoros, con sus afilados cuernos y su poderosa constitución, eran una de las presas más apreciadas por los leones. Pero abatir un búfalo no era tarea fácil, y a menudo requería los esfuerzos combinados de toda la manada. El papel de Sique Kama en estas cacerías fue fundamental. Su fuerza es a menudo el factor decisivo. Sin embargo, los búfalos protectores de su rebaño no dudaban en enfrentarse o incluso perseguir a los leones, dando lugar a intensas batallas de voluntades. Entre las interacciones más pacíficas estaban las mantenidas con jirafas y antílopes. Mientras eran presas potenciales, las interacciones de Sique Kama con estas especies solían estar marcadas por cierta gracia. Había un entendimiento, un ritmo en estos encuentros. La persecución, cuando se produjo, fue tanto un baile como una cacería, mostrando la belleza primigenia de la naturaleza salvaje. Legado y progenie. Todo líder, por muy dominante que sea, no es más que una presencia fugaz en el incesante flujo y reflujo del tiempo. Sin embargo, la verdadera grandeza no se mide por la duración del reinado, sino por el legado que deja tras de sí. Para Sique Kama, su legado más perdurable se manifestó en la siguiente generación de leones, la progenie que continuaría su linaje y las historias de su legendario reinado. Los cachorros de Sique Kama, nacidos bajo la sombra protectora de su poder, se beneficiaron tanto de sus proezas genéticas como de la sabiduría de su liderazgo. Desde sus primeros días, estos cachorros mostraron signos de grandeza potencial. Sus payasadas, aunque aparentemente inocentes, dejaban entrever una incipiente habilidad para la caza, cualidades de liderazgo y la perspicacia estratégica esenciales para sobrevivir en la naturaleza. A medida que crecían, las lecciones impartidas por Sique Kama se hacían evidentes. Los jóvenes machos, con sus incipientes crines, mostraban un comportamiento confiado, aventurándose a menudo en los límites del territorio de la manada, poniendo a prueba sus límites y midiendo sus propias fuerzas. Sus rugidos, aunque no tan atronadores como los de Sique Kama, pueden oírse. La promesa de un dominio futuro. En sus ojos se podía ver un reflejo del espíritu indomable de Sake Kama, un indicio del legado transmitido. Las crías hembras, por su parte, eran acicaladas por las leonas de la manada. Aprendieron rápidamente los matices de la caza, el arte del trabajo en equipo y la importancia de la unidad. Sake Kama, en sus interacciones con ellos, mostraba una ternura protectora, asegurándose de que estaban bien preparadas para asumir sus futuras funciones de madres y cazadoras. Sin embargo, el viaje de la progenie de Sake Kama no estuvo exento de desafíos. A medida que se acercaban a la madurez, la dinámica de la manada empezó a cambiar. Los machos jóvenes, movidos por el instinto y la ambición, se enfrentaron al desalentador reto de establecer sus propios territorios. Algunos formaron coaliciones que recordaban a los primeros tiempos de Sake Kama y se aventuraron en lo desconocido, armados con las enseñanzas de su padre y el legado de su linaje. Vulnerabilidades y desafíos Bajo la icónica melena, la poderosa constitución y los resonantes rugidos de Sake Kama, se esconde una realidad a menudo eclipsada por su majestuosa estatura. Vulnerabilidad Toda criatura, por dominante que sea, se enfrenta a desafíos en el implacable teatro de la naturaleza salvaje. Para Sake Kama, estas vulnerabilidades eran un mosaico de elementos naturales e intrusiones humanas, y la variada dinámica de la sociedad del león. La naturaleza, en toda su gloria y furia, era un adversario formidable. La sabana africana, aunque abundante, puede ser despiadadamente impredecible. Las temporadas de abundancia solían IR seguidas de sequías prolongadas, que convertían los paisajes exuberantes en extensiones áridas. Las fuentes de agua se volverían insoportables, y las presas migrarían, obligando a Sake Kama y a su manada a recorrer mayores distancias en busca de sustento. Estos viajes, aunque esenciales para la supervivencia, exponían a la manada a territorios desconocidos y a posibles enfrentamientos con otros depredadores. Las enfermedades, a menudo indiscriminadas en su ataque, planteaban otro desafío. Las epidemias, como el virus del moquillo canino o el brote ocasional del virus de la inmunodeficiencia felina, amenazaban no solo a los individuos, sino a toda la manada. Seca Kama, a pesar de su fuerza, no era inmune a estas aflicciones. Cualquier signo de debilidad podría ser aprovechado por los rivales, añadiendo otra capa de complejidad a una situación ya de por sí precaria. Quizás uno de los retos más intrincados para Seiki Kama vino de dentro de la sociedad de los leones. Los machos jóvenes y ambiciosos, impulsados por su afán innato de dominación, desafiaban con frecuencia a Seiki Kama. Aunque muchos de estos enfrentamientos fueron exhibiciones rituales, algunos se convirtieron en feroces batallas que pusieron a prueba la fuerza y resistencia de Seiki Kama. El espectro siempre presente del derrocamiento de una coalición, reminiscencia de su propio ascenso al poder, fue un duro recordatorio de la naturaleza cíclica de la dominación en la naturaleza. Sin embargo, los retos no se limitaban al ámbito natural. Los humanos, con sus territorios en expansión y sus intereses a menudo contrapuestos, representaban una amenaza única. La invasión de las tierras de pastoreo provocó enfrentamientos ocasionales con los pastores que protegían su ganado. Seiki Kama, reconociendo el peligro potencial de estos encuentros, optaba a menudo por retiradas estratégicas, priorizando la seguridad de su manada sobre las disputas territoriales. La caza furtiva era otra sombra oscura en el horizonte. El atractivo de la melena de un león, impulsado por nociones equivocadas de valor o por exigencias del mercado negro, convertía a los leones en objetivos de la Seiki Kama. Aunque la mayoría de las veces se mantenía aislado de los encuentros directos, los sonidos lejanos de disparos o el descubrimiento ocasional de trampas eran sombríos recordatorios de este peligro siempre presente.